Tenemos emergencia en varias partes de la provincia. En la zona del Talar, ya fue para allá la gente de la Coordinación de Emergencia, gente de General Merida también. Para la zona de Yuto, el Bananal, está la gente del Ministerio de Servicio Social, con el ejército argentino acompañando. Y tenemos el problema más difícil, que es Ocloya, porque se encuentra completamente incomunicado. El agua se llevó toda la ruta, y esto es una situación que puede perdurar algunos días. Está arribando un helicóptero de Gendarmería con base en Orán, que es el que va a llevar una médica de APS, y medicamentos, alimentos y agua para la zona. Va a ser, digamos, el primer paso para ir a evaluar cómo está la situación. Hay un total aproximado de 130, 140 familias. Por eso la necesidad urgente de llevar asistencia, y sobre todo para poder evaluar la situación. Está todo el aparato de gobierno, desarrollo social, la coordinación de emergencia, el Ministerio de Gobierno en pleno, policía, bomberos, y esta ayuda invalorable de Gendarmería Nacional, trabajando para asistir con rapidez a la gente, a los damnificados por esta emergencia. Esta es la tarea que estamos llevando a cabo ante la emergencia que se presenta por la lluvia en Jujuy.